Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martínez Jara, jefe del Centro de Información del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. En esta ocasión te voy a contar un poquito acerca de nuestra labor y cómo estamos constituidos. Aquí en la biblioteca puedes encontrar más de 2.500 títulos, más de 4.000 ejemplares dedicados a tu formación profesional. Además, contamos con una suscripción a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas Digitales que constituye más de un millón de ejemplares. Esa biblioteca está conformada por títulos de cultura básica y la cual nos sirve a nosotros para abordar temas comunes. Además, contamos también con una suscripción anual a El Libro Cátedra, una plataforma que consta de más de 110.000 títulos dedicados exclusivamente a la formación profesional específica de las carreras con las que contamos. Te cuento también que aquí en el Tecnológico de Pabellón de Arteaga llevamos a cabo, por ejemplo, el taller de lectura inicial, en el cual pretendemos que abarques los tres distintos niveles iniciales de la comprensión lectora para que al final de tu carrera profesional cuentes con un desarrollo integral no solamente profesional, sino que también te va a ayudar a entender distintos contextos de la cultura literaria universal y profesional. También durante el año, tenemos varias convocatorias. Tenemos convocatorias, por ejemplo, de concursos corto corto, de cuento de terror, de calaverita científica, de ensayo científico. Además, puedes checar estas convocatorias en las páginas del Facebook institucional o en la misma página del Tecnológico. Durante los distintos semestres llevamos a cabo charlas con autores, presentaciones de libros, presentaciones editoriales. Llevamos a cabo actividades que salen del centro de información a fin de que tu información integral sea cada vez más completa. En el Tecnológico del Instituto Tecnológico del Pabellón de Arteaga estamos elaborando de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los sábados el horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos.